bienvenidos a su canal rudy aventuras el día de hoy tenemos un unboxing si ya lo vieron bien es el dji mini se el dron más nuevo de la marca dji y se podría decir así es el más económico como pueden ver está completamente sellado nada más le quitamos aquí donde estaban precios y otras cosas y vamos a sacar nuestra ranger y vamos a abrir aquí vamos a hacer un box y vamos a sacar todo lo que tiene y más adelante seguiremos hablando de él y dando a otras características les voy a decir que este drone muy económico y me salió en menos de diez mil pesos que quiere decir que son menos de 500 dólares al final les voy a decir dónde lo compré y por qué me salió en ese precio quitamos el primer empaque la caja es muy elegante como todas estas miren por lo que veo tiene la forma del mini 2 y tiene el control del mini 1 y aquí tiene algunas características y aquí está todo lo que tiene adentro vamos a ver recuerden que es el dji mini ese en el empaque con cual tiene está todo todo viene aquí en este empaque muy bonito muy práctico que se le estuche donde viene él pero antes de abrir lo vamos a guardar esto y queda a un lado listos lo abrimos y nos damos cuenta que tiene un drone bastante pequeño y aquí tiene miren mini s de la cubierta de su gimbal está en las pegatinas pero vamos a seguir sacando las cosas qué tanto trae ponemos aquí el drone que verlo así o así trae el gel sílico y en este lado trae la forma en que debe de ir el drone cuando se guarda así lo dejamos quitamos este quitamos este quitamos este la pegatina la pegatina y este es como el pack combo tiene una, dos y tres baterías con las que tiene incluido ahí quiero decirles que es el primer drone que tengo y lo compré porque es necesario en esta zona donde vivimos, hay paisajes muy bonitos y este es el control aquí tiene una pegatina, hay que ir viendo bien todo esto y aquí van los justic batería batería control si se dan cuenta el drone físicamente o en su exterior es igual al mini 2 y el control es igual al mini 1 aquí tiene el cable que más trae aquí tiene la guía rápida instructivos tengo que leerlos, tengo que leerlos muy bien porque nunca he volado un drone cuando estaba niño, en mismas edades también volé aviones a control de líneas con motores de gasolina bueno era un tipo de combustible, era prácticamente gasolina alcohol y aceite de resina alcohol y aceite de resina no se ponía se le ponía combustible y diseñaba aviones para volar al principio me salían todos pesados pero con el tiempo pues pude hacer muy buenos aviones pero un drone pues nunca había volado, es el primer drone que tengo en las manos y vamos a ver que tiene aquí entonces vamos a ver lo que tiene aquí aquí tiene un par de hélices con sus especificaciones dice A y dice B y donde debe de ir cada una de ellas es importante este es para en caso de que se dañe alguna y cada una trae sus tornillos aquí tienen lo importante es que esos tornillos son especiales y son para un solo uso tiene un pegamento especial dos pares, tres pares estos que son los justic los cables para cargar y estos cables son dependiendo del celular que tengas es el que va conectado aquí en esta forma y esta cosa al celular va conectado en esta forma y esta cosa al celular poco a poco vamos llenando la mesa vamos a poner este SIM los instructivos cables los justic prácticamente van aquí y este va aquí se abre así se abre así como pueden ver aquí el cable miren y aquí ve el celular y aquí están las antenas no viste todavía como se abren así que ah es que se abren así exactamente y esta viene así vi el barro ya vamos a probar los vamos a probar los los van a buscar las vamos a probar los más cables este es el destornillador o desarmador o como le quieran llamar que es especial para poner las cambios de hélices tiene un par dos pares, tres pares de hélices y los diferentes cables pues esto es todo lo que trae en otro video ya les mostraré más sobre este drone que características tiene estas se las puedo dar ahorita en un momento ahí está aquí va este aquí va el drone o sistema de aeronave pilotada a distancia tiene un peso de tan solo 249 gramos por lo tanto no requiere su registro para poderlo usar ya que los mayores de este peso de dos y medio hacia arriba se requieren registrar otra de las ventajas que tiene es que si es para uso recreativo no requiere más que ocuparlo y volarlo siempre y cuando en las áreas donde podamos estar con él su cámara permite grabar hasta 2.7K y tiene un estabilizador de tres ejes lo podemos ver aquí no voy a quitar la tapa y saca fotos en JPG de 12 megapíxeles videos en MP4 en 2.7K a 30 frames por segundo y en 1080 a 60 frames la transmisión de este es por wifi mejorado y como les comenté este control es muy parecido al del Mini 1 y este drone físicamente es como el Mini 2 digo físicamente porque tiene otras características el Mini 2 que este no lo tiene la característica primordial de este que es un drone de entrada para principiantes y que es el más económico les comenté que les iba a decir donde lo conseguí muy bien lo conseguí no voy a hacer comercial la tienda pero una tienda que comienza con el nombre de un puerto de Inglaterra y que está en todo México y en cuanto me salió me salió en menos de 500 dólares porque este precio porque estamos en una zona libre y le quitan parte de los impuestos pero su precio real viene siendo como de 10 mil 500 aproximadamente con esta imagen nos despedimos y esto es el DJI Mini SE que hoy vieron el unboxing con todo lo que viene adentro en su equipo combo nos vemos en la próxima Rude Aventura que ahora también tendremos aventuras en el aire hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!